Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... ...siete, segunda balota es la número... ...cero, tercera balota corresponde al número... ...siete, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy... ...es la número 1, 7071 es el número ganador para la noche de hoy, lunes 4 de abril del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos una feliz noche.